Mi nombre es Macrina Budiel Álvarez y trabajo como asistente de la Iniciativa Mesa Americana Defensora de Derechos Humanos. Con la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996 se da como una nueva apertura y como una nueva esperanza para todos los guatemaltecos y las guatemaltecas. A partir de esa participación efectiva pues como que al pueblo nuevamente en general se les empieza a abrir como los oídos, abrir los ojos y empiezan también a ver que las personas que en los años anteriores que eran líderes sindicales, cooperativistas, campesinos, etc. se les había señalado de comunistas y guerrilleros pues eran personas de bien que procuraban el bien común. Así ha sucedido en muchos casos en Guatemala que cuando denuncian males que se están provocando contra la sociedad a corto y a largo tiempo, las personas son criminalizadas. cosas. Gracias.